¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! ¿Algún brasileiro? Yes. You. Yo solo quiero pegar en YouTube. ¿Eh? ¿Qué dice esto? ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Nueva partida de Texas! Soy yo, el tío Manos. ¡Gordas y peludas! Junto a Jonathan. El Jonathan. Y hay un Lesterface. Que va a matar a tu novio, eh. Por cierto. Soy yo. El tío Manos Gordas. ¿Qué? ¿No? Personaje de Texas. Y vuelvo a repetirlo. Muchas gracias a los desarrolladores de Texas. Sí. Bueno. Y vuelvo a repetirlo. Muchas gracias por el código de Hans que nos dieron para probarlo aquí en el canal. Y también el código de María. Flower. Thank you so much. Si, yo no voy a gastar trampas en los motores o sí? Bueno, sí. Sí, ayúdalo. Aunque no sé qué ayuda más. ¿En las puertas o no? No sé. En las puertas como que es el pedo. Porque andan tan sacados, queridos obrigos. Es como el pedo. Vos estás acá, ¿no? Conmigo. Sí. Sí, pi. Y Leterface sin conexión. O sea que somos nosotros. Dejo esta puerta abierta, eh. ¿La sientes? Yo te... Sí, sí, ya la vi. Yo te dije que ese gordito necesita vacaciones. No pasa nada. Si Leterface está sin conexión... Más muerte para nosotros. Más muerte para nosotros, exactamente. O bueno. O menos. Aquí... Aunque... Tenemos un problema grande, eh. Que somos dos pargueros con la sangre. O sea que... Sí. El abuelo, olvídate, eh. Creo. Sí, sí. Aparte que las perras del abuelo que tenemos son una mierda. Que crees que... Bueno, no sé si olvidarme del abuelo. La verdad que sirve, eh. Pero bueno. Sí. Después, cuando grite, tendré que bajar al sótano a buscar sangre. Porque acá... Mmm. Como ya. Es que vamos a tener que estar corriendo de lado a lado, boludo. Y hay muchas puertas. Acá para escaparse. Yo voy a cerrar los esconderijos por ahora mientras. ¡Está bien! Bueno, no pierdo tiempo en esto. No pierdas tiempo. Vamos para abajo los dos. O bueno, no. No, no. Quedémonos arriba. Quedémonos arriba. Abajo no... No se te ocurra bajar. Solo voy a ver si vienen por acá o por dónde. Hola, abuelito. Están allá, eh. Escucha, escucha. Todos... Todos van a querer salir por la que sube las escaleras, Carl. Los vi. Así que vamos para ahí. No sabés cuáles son, ¿no? ¡Ah! ¡Lilande Blanco! ¡Qué emoción! ¡Uy! ¡Ay! Me pegó en la cabeza. ¿Dónde está Lilande Blanco? Se metió para el pozo y quedé mareado. ¡Uy! Acá va... Anita también pa'l pozo, creo, eh. No. No va pa'l pozo. ¡Uy! ¡Ahí viene Lilande! ¡Están... Tienen abierta esa puerta, eh. Tienen abierta esa puerta. Ay, pero... No le... ¿Qué pasa? Últimamente con el daño de Johnny que no pega nada, carajo, la puta madre. ¡Listo! No. Me calenté, pero ya lo maté. ¡Pendejo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Muerta! ¿A quién la están poniendo fina? ¡Me dijo pendejo! ¡Ah! Eso no se lo puedes permitir, eh. ¿No? Tengo otra... otra trampa. ¿Dónde la pongo? En... En la otra puerta de allá. Sí, yo voy a dar sangre al abuelo que tengo. Yo también tengo, pero... Panita muerta. Doble tanque muerto. Dos problemas... Menos, eh. Sony y... Connie. Últimamente... Ojo con Connie. Ojo con Connie. Ojo con Sony y Connie. Porque Sony últimamente está siendo mejor víctima. Sí. Voy a tener que poner acá una trampita, sobrino, eh. Eléctrica. Va para acá, eh. Se metió palos pastos. Y está de blanco todavía encima. Ejo chocolate. Ejo chocolate. ¿Le queda re bien a las personas así? Sí. El color blanco. Les queda bien el blanco, boludo. A nosotros nos ponemos blanco y quedamos como unos ridículos. ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Dónde? Ah, bueno. Ah, bueno, eh. ¿Dónde? Mira. Ahí voy. ¡Hola, señor oscuridad! ¡Boludo! ¡Estaba acá metido! ¡Pero no me has lupeado! ¡Corre, corre! ¡Boludo! ¡Eh, eh! Estaba metido en el coso y no, después. ¡Se tira para el cozo! En el congelador salió corriendo. ¡Ah, está! ¡Para, va! ¡Quédate tú arriba! ¡Quédate arriba! ¡No, sí, 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 sí! ¡Anda dando vueltas! La Connie puede estar en la parte de la gasolinera. O la otra. Voy a ver. Lo que pasa es que no le puedo dar de comer al abuelo. ¡Lo tienes, eh! ¡Muerto! ¡Qué partida! Queda solo una, eh, sobrino. ¡Y no se puede escapar! ¡No, no! A ver. Ya estaba quejándome del dano de Johnny. No está acá, no está acá. Está bien, está bien. Acá no está. ¡Víctima electrocutada! ¿Dónde está? ¿Entonces está con el motor o acá? Fijate en el motor vos. Y yo me fijo acá. ¡No! ¡Está acá, está acá, está acá! ¿Pero dónde está acá? Está acá, en el generador, en el generador. Abrió la puerta. Bien, vamos. Debe de querer salir por el generador. ¡Ay! Se esconde, como que yo no la voy a ver. ¡No, no la mates todavía bien! Dejala, dejala. ¡Atentí! Espera, espera, espera. No puedo esperarla mucho más. Pero últimamente Johnny tira para cualquier lado. ¡Toma! ¡Fuelta! ¡Vámonos, sobrino! ¡Un, dos para cada uno, eh! ¡Sí! ¡Fícate, cuellito! ¡Oh, Dios! ¡Qué carita! ¡Qué carita! ¡Qué cari... ¡Pero! ¡Yócalá! ¡Vamos, sobrino! ¡De a dos, eh! ¡Tartigaza! ¡Epa! ¡Sí! ¡Somos buen dúo, eh! ¡Nos llevamos mejor que con el gordo! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Bienvenidos a un día más de la masacre de Texas! ¡Junto al tío Mano Martillo Rodríguez! ¡Y mi sobrino! ¡El Jonathan! ¡El Jonathan es Johnny! ¡El Jonathan que hoy va a intentar hacer la... Cuatro pequeños, la mentira. ¡Vamos a intentar que no escape nadie, nada más! ¡Ya no buscamos cuatro pequeños! ¡Yo no compito en eso! ¡No! ¡El gordo solito! ¡Es el Letterface! ¡Que me dijo que tenía que ayudarlo! ¿A qué? ¡No sé! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La partida de Texas! ¡Es de noche! ¡Hace tormenta! ¡Y te asusta! ¡Mira, mira! ¡Qué hombre! ¡Tira sangre! ¡Y un culeto! ¡Ey! ¡El Lester! ¡Fácil! ¡Siempre mata a Julio! Bueno, casi siempre. ¡Qué voz que tengo! ¡Te adoro, tío! ¡Obvio que voy a poner el motor! Ah, está de este lado el motor. Es un peligro cuando está acá el motor. Un peligro porque salen por esa puerta y lo apagan. ¡Ah, muchachos! ¡Deja, deja! ¡Ah, deja, deja, mijo! ¡Le ponemos trampa! ¡Qué ruido que hace! ¡Y creo que el generador! ¡Qué ruido que hace! ¡Estás agarrando sangre, sobrino! ¡Eh! ¡Porque tengo una persita que me ayuda! ¡Ay, fusible! ¡Eh! ¡No está acá el fusible! ¿Dónde estará? ¡Ah, sí, está acá! ¡Puede estar ahí! ¡En mi caso! ¡No, está acá, está acá, está acá! ¡Hola, Lolo! ¡En ganche también el fusible! ¡Todavía no han hecho ruido! ¡Por cierto! ¡Tengo voz de love, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, recién se daba cuenta! ¡Sobrinito! ¡Hola! ¡Sabe que me gusta a mí! ¡Ay! ¡El viejo! ¡Espera un segundo! ¡Nivel 99 el viejo cuco! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Y en el culo se mira que se le mueve, eh! ¡Cuidado que te mete el palo en el culo, viejo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo te meto el martillo ¡Bueno, vamos! ¿Qué pasa con la gente acá? Son tranquilos, no son a saco Bueno, se dieron cuenta que... ¡Uy! ¡La luz como me quedó! ¿Viste que no tengo pelo en los brazos? ¡Me despilo! ¡Te despilas, eh! ¡Te despilas, eh! ¡Te deja un olor! ¡La verdad! ¿Un dolor? ¡Un olor! ¡Si te dejas los pelos! ¡Yo la verdad que no hago eso, eh! ¡Yo sí! ¡Soy limpito! ¡Yo me dejo los pelos de la espalda! ¡Soy todo peludo! ¡Ya van a hacer una... ¡Ah! ¡Ya van a hacer una esquina ahora, dice! ¡Un... ¡Un shearless! ¡De sin remedio! ¡Del tío Hans! ¡Manos gordas! ¡Eh! ¡Tendría que haber... ¡Ehm! ¡Electrificado por acá, te digo! ¡Electrificame! ¡Electrificado, loco! ¡Está cerrada esta puerta! ¡Van a querer salir por el Harden! ¡Garden! 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 ¡Ey! ¡El viejo book ha cerrado! ¡La portín! ¡Ella está afuera! ¡En la zona aquí del generador! ¡Lo mío! ¡Quería venir con el abuelo! ¡El señor oscuridark! ¡Ay! ¡El generador es una idiota! ¡Vamos! ¡Le pegue una trompada! ¡Pero no le voy a poder pegar mas, eh! ¡Se va! ¡Para donde? ¡La María Antoñeta! ¡Que no tengo! ¡Toma! ¡La vato! ¡Aaayyetaaaa! ¡Una menos, eh! ¡Ella voy por la...! ¡Huellaito! ¡Tracate! ¡Mira que está! Señor oscuridad afuera... María ¿Eh? Estrificada, ¿eh? Me canso ¿Sabes quién está acá? El señor oscuridad, por favor Voy hacia abajo, voy hacia abajo Señor oscuridad medio muerto Siento el señor oscuridad medio Muerto Paso para el otro lado, creo, el señor oscuridad Toma ¡Otro menos! El señor tío malos ¡Epa! Una muerta para Johnny y papi Sí, bien ahí, sombrero ¡Eh! Estamos acabando con todo Matea dos De golpe Cuidado con la Connie A la María Hay que tener cuidado adentro de la casa Cuidado de comer al abuelo ya que estoy Pero total ¿Quién salió afuera? No lo sé Yo estoy saliendo Fíjense las puertas Debe estar en el fondo, ¿eh? No, en el fondo es ahí Del fondo no tiene Entonces está adentro de la casa A ver si pudo subir Vamos a ver si pudo subir Por el otro lado ¿Quién sabe? No ¿Dónde estarás? Ay, perdón Preciosa colorada Ven que Julie me contó tu secretito ¿Dónde estará esta chica traviesa? Te digo la verdad Voy a ver para arriba ¿Bloqueado? No, no hay nada Arriba no puede subir Bloquear ¿Dónde estará? No, no está El viejo coca Esta tiene máscara de ¿De qué? De arma Máscara más barata Máscara más barata Estoy enseñando luego El coso eléctrico Eléctrico, vio Para mí está por el fondo, ¿eh? No la viste Voy a darle sangre al abuelo Puerta de metal Bloqueada Esta Connie Es como una sorrilla Esta Connie es como una sorrilla Se mete Un mapache no sería Porque el mapache Escrificada y todo tiene Pero boludo, ¿dónde están? Esta mina Eh, tío Hay un paleta acá ¿Podrías venir a romperlo? No sé de qué paleta me hablas Detrás de esta casucha De herramientas que hay acá Ah, sí ¿Pero para qué no? Porque rompen las pelotas Cuando se tiran por ahí Qué bien Play más productivo Casi, casi Y me mandan las 4 pequeñas Oye, tío Te pregunto una cosa ¿Dónde está la Connie, boludo? ¿Estás sin conexión? Tira re pocos puntos, eh Está en el sótaro Estas mina está en el sótaro Quiero ir a esos bares Ah, ya está Ya la vi Se electrificó la tarata En mi trampa Qué tonto Conisita Mira que nos hemos visto Se tira, eh Pasa por acá Pasa de nuevo Te la doy para vos Le he querido pegar a Kichiscientas veces Y no puedo Ahí, ahí, ahí A ver mi muerte especial No, no Déjame ¡Toma! ¡Tengo la cara, sobrino! ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de la gracia! ¡Qué ladrón, boludo! ¡Qué hijo de... ¿Por qué siempre me hacen eso? Pero fue increíble Porque pensé que era con la E Y apreté la F Y es la F ¡Qué partida! Nadie escapó, eh No, no, no No me mientas No me mientas Sí, sí ¡Mira, mira! ¡Dio! Eh Casi la 4P que el sobrino